No hace dos noches sin dormir, por haber pensado solo en ti Y ahora el sueño es todo de nuestro pasado No has engañado mi corazón, de sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No hiciste, pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo a todos sin pedirte nada Es mi culpa por mirarte más de lo que tú esperas Y dejarte de que yo por ti me moría de ganas Viste toda mi vida, yo te amé sin perdida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Y a tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias mejor este trato No hiciste, pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Te arrepiento de entregarlo a todos sin pedirte nada Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperas Y dejarte de que yo por ti me moría de ganas Viste toda mi vida, yo te amé sin perdida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida 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 Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo a todos sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte de que yo por ti me moría de ganas Viste toda mi vida, yo acabé sin perdida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida